Sí, me siento muy perjudicado, esa es la verdad. Yo creo que ustedes, como son personas listas, pueden ver las imágenes y ver lo que pasó. Ese es un lado. El otro lado es que vi un equipo de bravos que con mucho menos recursos, lo que tiene Monterrey, que con mucho menos favorecimiento de todos lados, sea de la liga, sea del arbitraje, competió al máximo nivel con Monterrey. Creó oportunidades, metió los balones al palo, creó ocasiones de goles. En el primer tiempo, si te fijas, lo saque el gol de Monterrey, Monterrey no hizo más nada. Y en el segundo tiempo nosotros damos la vuelta al partido, sufrimos después cuando teníamos el 2-1 y bueno, y ahí después entró en escena un personaje que no debía tener el protagonismo que tuvo. Pero así es, yo lo que tengo que hacer es felicitarme al equipo por la manera como jugó, por la manera como buscó el resultado, por la manera como no se apequeñó acá en esa cancha, que es una cancha difícil contra un gran equipo. Bueno, hicieron todo lo posible. Claro que hay equívocos de nuestra parte, errores que cometemos y eso tenemos que trabajar ahora para mejorar, para enfrentar tigres.